Y se arranca en las cuatro de la mañana, compadre Ay, 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 ya, 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 ya Vámonos, compadre Y puro cante el músico, pa' gente Ay, 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 ya, ya, ya Las cuatro de la mañana Y no he llegado a mi casa Y así anda estar acordando De mi madrecita santa Las cuatro de la mañana Pero eso a mí no me espanta Si llego y no está contenta No le pego a la piñata Y si la encuentro dormida Y en su lazo la despierto Que caliente la diarina Para que almuerce el muñeco Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgando de que me asalte un pelado, un mañoso Y en la barbaridad Ella echada y en lo peligroso Y en lo barbar Le tocó una ciudad a mi esposo Las cuatro de la mañana Pero eso a mí no me espanta Pero eso a mí no me espanta Si llego y no está contenta No le pego a la piñata Y si la encuentro dormida Y en su lazo la despierto Que caliente la diarina Para que almuerce este muñeco Chaparrita Y yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgando de que me asalte un pelado, un mañoso ¿Quién no va a negar? Ella echada y en lo peligroso ¿Quién no va a negar? Le tocó una chulada a mi esposo ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no!